hola amigos cómo están bienvenidos al vídeo del día de hoy bueno estamos aquí de nueva cuenta en esta ocasión creo y sentía tenía la necesidad de hacer un vídeo como este de cómo hacer las cejas porque he visto he visto muchísima gente que tiene unas cejas no sé cómo decirlo pero lo que está hoy de moda son las cejas estúpidas tanto en mujeres como bueno en hombres nunca ha estado de moda las cejas súper delgadita ni en hombres ni en mujeres ni ahora ni nunca y no creo que nunca esté de moda no se ve bien no se ve bonito y te da como que una expresión muy no sé porque he visto mucha gente en la calle que tiene la ceja así no sé cómo pareciera que estás enojado siempre luego estás triste pero con tu ceja te da como que una expresión no muy bonita y no sé por eso tenía como que ganas de hacer un vídeo como que hablando de esto y también vamos a ver un poco en este vídeo de los errores que yo cometía antes cuando me hacía las cejas y los productos que que ahora pues pude conseguir y así estuve buscando productos para para poder hacer las cejas pero productos que no fueran tan costosos porque es algo que es de diario y pues como que como que si estaba algo difícil conseguir o no tenía idea de qué productos usar pero ya los pude conseguir y puedes quédate a ver el vídeo para que veas cómo hice unas cejas más decentes y vamos a comenzar a ver tengo cabello negro que será cabello negro claro cejas negras utilizaremos estos productos que es una sombra una sombra aquí está y negra por supuesto de visu y un lápiz y negro también veamos cómo pinta súper negro perfecto ok es broma y no vamos a remarcar la ceja con este lápiz negro en realidad sacarse la ceja si eres chico no está tan mal siempre y cuando no sea tanta la diferencia con solamente retirarlos el exceso de vellos está bien pero bueno continuemos pintando nuestra ceja súper negra por supuesto y super natural bueno ahora probemos sólo con sombra igual negra en la otra ceja y seguimos pintando con negro super natural ok no parece que traigo un gusano quemador ahora para hacer unas cejas más decentes utilizaremos un cepillo angular y un cepillo para peinar las cejas esta sombra en un tono café oscuro en realidad es el tono trufa de visu por supuesto y un gel transparente para peinar las cejas comenzamos estoy utilizando el cepillo para peinar las cejas hacia su hacia una buena dirección para que se queden más fijas y sea más fácil ahora estoy utilizando un lápiz en el tono medium brown este es de by apple chalala bueno así se llama solamente estoy dando pequeños toques haciendo énfasis en donde no tengo cabello por supuesto que no lo voy a remarcar tanto porque no es lo que quiero ahora tampoco significa que si tengo el cabello negro y hago las cejas con café va a quedar mucha diferencia de cabello me agregas café es por supuesto que no y continuo por cierto este lápiz es súper barato y es muy bueno cuando estoy coloreando las cejas hace como la función de una cera y las va dejando más fijas bueno ahora después de haber hecho esto voy a cepillarlas otra vez para difuminar un poco el color ya una vez hecho esto voy a sellar lo que acabo de hacer con esta sombra por cierto todos estos productos están súper económicos y ya por último vamos a pasar el gel transparente sobre las cejas para fijarlas y listo hemos terminado y pues bueno amigos esto es el resultado ya terminado en las cejas como pudimos ver un error que cometemos muchísimo es que si tenemos cabello negro nos hacemos las cejas negras y eso hace un contraste no muy bonito y no muy armonioso con el resto del rostro y si tienes el cabello negro lo recomendable es que la ceja vaya a dos tonos más claro o sea un café medio o un café oscuro si tienes el cabello rubio es al revés dos tonos más abajo o sea un café medio o un café más claro y pues en fin este tema de las cejas tan polémico bueno por mi parte es todo espero que este video te haya servido y si no te sirvió pues por lo menos espero que se te haya hecho entretenido de ver como para mí lo fue de hacer y pues que más por mi parte es todo te mando muchos besos y como siempre los links a mis redes sociales bueno a mi instagram y a mi twitter están en la caja de información y te recomendaría que me siguieras en instagram porque ahí subo fotos a cada rato y casi de todo lo que hago bueno es más me voy a volver a tomar una foto la cual voy a subir a instagram para que la vayas a ver si quieres y si aún no me sigues bueno nos vemos en el siguiente video hasta luego bye bye